Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos, me presento, mi nombre es Jesús Ortiz Martínez y, gracias, soy responsable como director y profesor de este espacio, Taller Opción Danza, en este proyecto. Gracias, gracias, gracias. Bueno pues, me gustaría que con todas sus ganas, de verdad, les hagamos un reconocimiento a todos nuestros alumnos de Taller Opción Danza por el esfuerzo que ha llevado en traer estos trabajos para con ustedes, que los hemos hecho con mucho cariño. Por favor, ayúdenme desde lo más profundo de su corazón con un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Gracias por su entusiasmo Y por sus felicitaciones Por sus aplausos Por su apoyo Y quiero presentarles a los maestros Que me acompañan en este proyecto Y que han hecho posible Los trabajos que ustedes acaban de presenciar Presento a la maestra Paula Herrera Martínez Por favor A continuación Les presento a nuestro profesor De danza española José Manuel Ortega Vieira Continuamos con nuestro profesor Eric García Sánchez Y me toca presentar A una personita Que se acaba de integrar A nuestro proyecto Y que de verdad Ha dejado el corazón El sudor Con el trabajo Ha sido una persona Que se ha unido al equipo Bastante, bastante bien Se llama Alejandra Moreno Santaella Maestra Alejandra Junto conmigo Profesor Jesús Ortiz Martínez Somos los docentes Que trabajamos en talleres En la música Y pues como pueden ver El entusiasmo Y el corazón Que ponemos En nuestro trabajo Se ve reflejado En nuestros alumnos Nuestra especialidad Es trabajar con adultos Y adultos mayores Sin embargo La danza no tiene edad La danza no tiene Un límite Para que se pueda Practicar Esa es la palabra Practicar Los invitamos A que practiquen danza Que compartan con nosotros La emoción De estar aquí En un escenario Y con una familia Dancística Los esperamos En el taller Opción Danza En nuestros Programas Está la dirección Están los teléfonos Donde los podemos Compartir nuestros horarios Tenemos talleres En la mañana Matutinos Para personas adultas Adultas mayores Vespertinos Para personas adultos Adultas Perdón Y también vamos a incorporar Talleres para niños Tenemos talleres Sabatinos También para adultos mayores Y próximamente Para jóvenes Y ahorita Pues nos toca irnos De vacaciones Y queremos agradecerles Muchísimo ¡Bravo! Con sus aplausos Y con su reconocimiento Nos vamos muy contentos Cerrando Este ciclo Dos mil Veintidós Dos mil Veintitrés Para iniciar Nuestro ciclo Dos mil Veintitrés Dos mil Veinticuatro Gracias a ustedes Ahora nosotros Les vamos a ofrecer Un aplauso A ustedes Como público Por habernos Por habernos De verdad Acompañado Y apoyado En este proyecto Sin ustedes Sin su compañía Sin su apoyo Tampoco podremos Estar aquí Y por supuesto Un aplauso A los técnicos A los técnicos Y a las personas Del teatro Muchísimas gracias Por todo Pues con esto Con este agradecimiento Y con este reconocimiento Damos por Cerrado Nuestro ciclo Dos mil Veintitós Dos mil Veintitrés Muchísimas gracias Y chicos Muchísimas felicidades A todos Muchísimas gracias